Y vamos porque yo sé que a usted le gusta y le entretiene Farándula Vamos a hablar de Farándula como siempre con mi Marcela de la Vida Y vamos a iniciar con algo de musiquita Y es que la semana pasada, no sé si se recordarán Les estaba hablando de Marjorie Sousa Esta gran artista de telenovelas Ella pues es venezolana pero se radicó en México En donde prácticamente inició su carrera Y bueno ha sido bastante polémica por la disputa que tiene con Julián Gil y su pequeño Que precisamente le acaba de mandar a subir pues la manutención Y el Julián Gil no se la quiere pagar porque dice que nunca ve a su bebé Drama, 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 drama Aquí está la foto para que usted se recuerde La semana pasada hablaba con Erika de que ella había dicho que ella no solamente quería ser actriz A ella le encanta bailar Porque ella es una mujer que da para más Ella dice que le encanta ser actriz en toda la extensión de la palabra O sea le encanta hacer shows, le encanta bailar, le encanta cantar Y precisamente ella estaba sacando una canción Hace como una semana atrás había compartido unas fotos en el estudio de grabaciones Donde estaba grabando, decía que era algo con mucha música, mucha sorpresa y mucha cosa Y llegó el día entonces del estreno Hizo la canción que se llama Un poquito tuya Ya la publicó y sorpresivamente Yo creo que ya estoy como acostumbrada, mal acostumbrada A que cuando un artista publica algo siempre es como que Ay no que pereza la cantante esta Pero todo lo contrario, ella presentó en el programa que también es un morning show que se llama Un Nuevo Día Su canción bailó y se le criticó pues porque hizo playback pero Bien, que artista en algún momento de su vida no ha hecho playback Y presentó pues el video oficial así que que te parece mi Marce Si lo vemos para que me cuentes que te parece esta nueva faceta de Marjorie como cantante Con su nueva producción musical que se llama Un poquito tuya Vamos a ver Un poco loquitas ahí porque la quipita, ni siquiera tan suya Muy bien ¿Qué te pareció? A mí me gustó, ¿sabes qué siento? Siento que no es urbano, no es salvo, siento que es más orientado hacia el tema del Tex-Mex A mí me suena bastante cumbia, ¿no? Tipo, ajá, exactamente Me parece nomás una cumbia y una mezcla de géneros, obviamente Tex-Mexito lo que canta el bombón asesino y estas grandes artistas mexicanas Lo que sí, ella está pues optando por un poquito de música bastante relacionada a su cultura Lo que no me gustó honestamente es el video siendo crítica constructiva Me parecen innecesarios los niños sin camiseta atrás Es como que no lo entiendo porque ella siendo una mujer que es reconocida por ser villana de telenovelas Y tener una personalidad tan fuerte y arrasadora Pues no siento que ha hecho un video que realmente le suma, por una parte, te lo puedo decir Por otra, me parece que la niña tiene talento, me gusta verla, me gusta que es madre Me encanta que las mujeres que son mamás den el ejemplo a otras chicas y digan ¿Sabes qué? Nosotras también podemos El niño no se ha acabado, cumple tus sueños, perfecto Sobre todo que ella ha aprovechado un muy buen momento, Giovanna Michelle Y es que este momento de discordia entre ella y su ex y qué tal Le ha dado a ella en este momento mucha atención Y pues a buena hora y me alegra por ella Y lo que sí espero es que el próximo video sea mejor Definitivamente, usted coméntenos si les gustó o no les gustó Por lo general, la gente se reía mucho en redes y comentaba que cuando un actriz o un actriz o un actor Se lanza cantando a veces siempre o la gran mayoría suelen ser fallidos A mí me gusta la verdad, es como otro ritmo La canción tiene algo, está bonito Tiene suyo no sé qué, pero el video no me hace match Porque ya te digo, eres brillante en el novela, eres madre, tienes esta personalidad arrasadora Y haces un video en el que sales en un estudio que no estás tan bien investigada, tan producida Porque yo sé que ya da para más Exacto Y con este poco de niños atrás bailando parece como un show en discotecas locales No me gusta Bueno, ahí está la opinión de mi Marcia Amor, usted quiere saber la suya, cuente ahí en arroba elají de tu vida Si le gusta la nueva producción musical de Mario de Sosa o no, queremos saber Comen ya ¿Qué? Y algo que también queremos saber es si ya vio Avengers Endgame ¿Ya fuiste a cine, Marcela? No he ido, la quiero ver, pero ya me soplaron No le spoileé nada, Marcela Voy a decir qué pasó, aquí yo lo voy a decir en vivo No spoilees a la gente que todavía no he tenido la oportunidad Me voy a decir en vivo Hombre Porque me, no sé, me destruyeron las ilusiones Ay, Dios mío, por eso es mi Marcia, amor Pero no, te voy a dar más ilusiones para que la vayas a ver Y es que Avengers Endgame destrozó la taquilla prácticamente a nivel mundial Recordarán que en su primer estreno Arroyó Arroyó en China, en su primer día solamente recogió más de 100 millones de dólares En Estados Unidos recogió 156.7 millones de dólares Destrozando a toda la competencia de vida y por haber Y se dice que va a desbancar a la película Avatar del señor James Cameron Me parece Una película de Hollywood que ha logrado la mayor recaudación en el ámbito cinematográfico Que a nivel mundial recaudó más de 2.000 millones de dólares Se prevé que Avengers rompa esta marca Siendo pues la mejor película de héroes que ha recaudado tal cantidad Así que todavía no se ha roto esta marca Ya logró romper el récord como la película con inicio de taquilla más grande, más alto Ya desbancó toda la competencia Sin embargo se está esperando el conteo a nivel mundial Porque todavía faltan más fines de semana Mucha gente como Marcela que no ha visto la película Y que cuando vaya y pague el boleto de taquilla va a sumar mucho más Así que hay que ver si logra romper el récord de Avatar o no Vamos a ver, algo ha pasado Recuerden que esto es de boca en boca, cuando alguien le gusta la película la recomienda Por algo la película está taquillera Bueno, se iba a romper corazones Me dijeron por ahí, pero no les voy a contar el por qué Yo quiero ir a verla porque sé que lloraré con esto que me han contado Me parece tan injusto, pero bueno Hasta aquí con esto, usted súmese Aquí vemos a varios de los protagonistas Pues partes del cast de esta película Y si usted no ha visto las anteriores, no se preocupen Métase en una plataforma digital Ve a las anteriores para que usted pueda entender esta Y pueda disfrutarla Definitivamente Marvel, como siempre, llevaban a Michelle Pues rompiendo con todo lo que viene Con todos los esquemas, con todos los récords de taquilla No hay competencia en este momento En temas de superhéroes para la casa Marvel Con nadie en que pueda Exactamente, que ya tiene nuevos superhéroes Ahora van a lanzar una de terror Superhéroes con poderes, pero en temas de terror y demás Ya pronto se va a estar estrenando Así que, digo, Marvel es como una caja de hacer grandes producciones Y mucho dinero, así que no se detiene Si usted no ha tenido la oportunidad de ver la película de Avengers Endgame Donde sale Thor, donde sale la Capitana Marvel Iron Man, La Mujer Maravilla, Habla Guido y demás Póngase las pilas porque estoy segura que le va a encantar Y es un cierre, son 11 años de películas Secuencias porque desde hace 11 años atrás Venían dejándonos como migajitas recomiéndolas Y hoy en esta última gran película se recopilan todas Es una maravilla del cine, vaya a verla Y no spoilen a Marcela que todavía no la veo Por favor, ya lo hicieron, es muy tarde Vamos entonces a hablar ahora Vamos a cerrar con una noticia Superinteresante de Giovanna Vaneci Giovanna Michele Así mismo es, y es que los panameños están dando mucho de qué hablar Quizás usted no conozca a esa chica Pues se la presento oficialmente Ella es Inda Mason, bailarina panameña profesional También cantante y actriz Y desde hace muchísimos años había desempeñado en distintos musicales Aquí en Panamá, ganadora también de un programa de baile Y precisamente ahora es noticia internacional Porque el señor Steven Spielberg va a ser su nuevo jefe Esto en una nueva producción que está haciendo El primer musical que va a trabajar Steven Spielberg Que se llama el West Side Story Esta película que va a firmar dentro de muy poco Es uno de los musicales que es inspirado en Romeo y Julieta Y es el segundo musical que más dinero ha recaudado ¿Pero es una película o un musical de Broadway? Es una película, es una película musical, en el género musical No, es una película musical, pensé que era un musical de Broadway No, va a trabajar precisamente con él en una película Que va a dirigir al señor Steven Spielberg Y es un musical como La La Lam ¿Te acuerdas de esta película ganadora de premios? Es así, es un musical en medio de la trama de la película Cuando se va desarrollando Los artistas cantan y bailan Exactamente Y precisamente Isla Mason hizo los castings Ella estaba estudiando en Nueva York hace varios años atrás Logró hacer los castings, logró quedar Imagínate, tenemos una panameña en una gran producción Oye, siento pochina envidia Que Dios la bendiga, me encanta Mira, qué bonito Una panameña dando palo Señores, esto es para que nosotros abramos la mente Cuando aquí en Panamá hay gente que demuestra que tiene talento O las producciones que se hacen en el país O lo que sea, acabamos aquí Aprécielo, porque usted nunca sabe Mira, esta niña pues está afuera dando palo Felicidades, mi amor No la conozco, pero qué bonito de verdad Y acaba de terminar, ella subió una foto en sus redes sociales Con Gloria y Emilio Estefan Ella estaba trabajando con ellos también En un musical que acaba de terminar Precisamente porque ahora se va a dedicar a sus ensayos Para esta película que va a dirigir el señor Sino Spindler Así que enhorabuena, mucha buena vida Muchos años tendrá esta niña Después voy a traer más datos de ella Ya me dieron ganas de hablar de ella Ella, yo, yo y ella Muchísimo talento panameño Como estaba diciendo ahorita Erika Que está ya estando, que se está preparando Que está cumpliendo sus sueños Qué maravilla poder nosotros ser parte también de esa historia Y ver cómo la gente trabaja por lo que realmente quiera Así que muchísimo éxito Para la bendita vida mía Me encanta Maravillosa Con esto cerramos farándulas, señores Para la mañana de hoy Todavía quiero saber Qué piensa del estreno de Mario y de Sousa Un poquito ¿Tú ya te gustó? ¿No te gustó? Yo lo quiero saber Ya viste Avengers 10 Game Voy a ponerme a leer todos los mensajes En arroba la g de tu vida Así que escríbanos allá Así es Ahora entonces ya hemos acabado Lo que a usted de seguro le gusta Y le entretenen que la farándula